Cuando empezamos a hacer el Rostro del Amor, Marcel Tasset había venido a grabar otros proyectos y traía la letra en un papel y me preguntó si no le podía hacer la música para esa letra. Entonces le dije más o menos cantámela por arriba y yo voy viendo a ver cómo la armamos. Arranca más o menos a tararear lo que es parte del estribillo y yo empiezo a tocarla en el piano. O sea, se acopló también, llamémosle, digo que inclusive el compañero del que había venido, el que lo acompaña a veces a venir a grabar, Daniel Álvarez, se sorprendió bastante de lo rápido que había surgido la melodía para esa canción y para el resto de la letra. Yo creo que tiene un muy buen estribillo y que la letra está muy bien escrita. Entonces hacía falta solamente que yo compusiera la música para la canción y componer también parte de los arreglos. El rostro del amor. ¿Qué decir de este tema? Y bueno, acá andamos, gracias a Jesús Flora y Marcel Dacet por invitarme a grabar este tema. Este, la verdad, bastante contento. Llega, así que espero que a ustedes también les llegue. ¿Qué decir? Bueno, estoy muy un poco nervioso la primera vez que hago esto. Para una trenovela es bastante, para un músico es importante y es bastante, ¿cómo les puedo decir? Bastante complicado expresar lo que a uno le pase y lo que a uno siente, ¿no? Pero la verdad, muy contento y espero que a ustedes, a todos ustedes les guste. Y bueno, ¿qué más decir? Que el rostro del amor va para ahí. El rostro del amor está aquí conmigo. El rostro del amor endulza mis días. El rostro del amor me llena de alegrías. Colma mi corazón. El rostro del amor. El rostro del amor como canción, yo creo que la gente lo va a recibir como un regalo, como un reencuentro con aquellas viejas melodías, aquellas viejas baladas que tenían la libertad de expresión, digo, de no estar siguiendo una base métrica, sino que tenía una libertad donde cada uno de los instrumentos tenían determinados movimientos. Es una canción buena porque arranca en balada, pero en cierta parte de los estribillos como que se besa con el adagio. Esa parte es la que más me gusta. Y hablando musicalmente, la parte de composición. Y por eso quise, aparte de componer la parte del piano, componer determinados arreglos que tuviesen esas características musicales. Bueno, la otra parte, parte musical. Bien, había cambiado, cambiamos un poquito, un poquito bastante lo que era el tema de la música. Estaba muy romántica, cambiamos un poquito todo, le pusimos un poquito más de garra, lo que es el tema de la música y nosotros dos cantando. Porque ahora es un dúo y ahí cambia bastante la cosa. Jesús que fue el que tocó el teclado para que todo esto salga mucho mejor. Y la participación de Simona Costa en la canción, digo, este nuevo ítem, digo, pasar de ser un cantante tropical que están acostumbrados a lo que son, o sea, los drums, digo, las baterías, digo, que van marcando el ritmo de esta vuelta. Arranca el piano y arranca la acústica y arranca la magia, llamémosle. Por eso creo que la gente lo va a recibir muy bien y vuelvo a repetir. Bien, el rostro del amor yo creo que es una gran canción y es un regalo para todos aquellos que son de solitarios y la gente que se quieren encontrar nuevamente con la magia de una canción y el amor que está ahí. Gracias. 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 Gracias.